Ya tenemos aquí un sistema de coordenadas cartesianas, que vamos a poner aquí abajo, inmediatamente aquí abajo, otro sistema de coordenadas cartesianas, paralelo a la luz anterior, en X. Esto es X, esto es Y. En cada una de ellas. Entonces, vamos a indicar que en Y tenemos un X, tenemos el tiempo, el tiempo en X. Y en Y, abajo, tenemos una cantidad en función del tiempo, en función de T, esa cantidad que sea la velocidad, la velocidad en función del tiempo. Si un vehículo está en el reposo, quiere decir que su velocidad es cero. Y si contamos con un cronómetro, su cambio de velocidad, bueno, su velocidad, algunas veces su velocidad cambia. Si no cambia, seguiría aquí. Sabería que es cero, el ácido no se mueve. Pero si el ácido no se mueve, podría suceder que tuviera estas mediciones en el velocímetro. ¿Qué significa eso? Es lo que vemos en el velocímetro. ¿Qué le está pasando al alto? ¿Qué está sucediendo con el alto? El alto, si aumenta la velocidad, o si cambia la velocidad hacia un rato positivo, ¿qué significa? Que va avanzando. Bueno, a lo mejor va subiendo la poligna, va avanzando en el camino. No importa si el camino sube o baja topográficamente. Digamos que se separa del origen de donde estaba estacionado. Entonces, comienza a aumentar la velocidad y dice que va cada vez más rápido. Si va cada vez más rápido, quiere decir que entonces su posición en función del tiempo, y para qué puede, entonces, simplificar la razón en el barrio negro. Aunque la gráfica no sería la posición, la gráfica no sería la posición. La posición es la, el valor en y. Está en función de esta x, que se llama, que es t en el fenómeno que estamos graficando. Entonces, el vehículo iría cada vez más rápido, por lo tanto, su velocidad no es lineal. Más en su velocidad. Y si se puede lineal, va cambiando cada vez más rápido. Por lo tanto, su posición tampoco es lineal. Un poco como los planetas cuando se acercan al suelo. Salud. O cuando los objetos se acercan al suelo. Están en suelo en tierra. Quiere decir que la velocidad está aumentando hasta llegar a un valor, este... ¿Qué sucede aquí? Llega a un valor máximo de la velocidad y luego empieza a detenir. ¿Hasta qué? La velocidad es cero. Quiere decir que se detuvo. Entonces, el auto quizá, voy a ponerlo acá, quizá avanzó así rápido y luego se detuvo. Se alejó de su origen, de donde estaba estacionado, y se detuvo. Frenó. Quizá se tocó con una luz roja y para no recibir motoculta se detuvo. ¿Veo lo que sucedió? Bueno, la velocidad aumentó, pero en varios negativos. Algo que entendemos cuando estudiamos la física del movimiento, es que surge por ahí un nuevo concepto, que no lo conocemos cuando estudiamos física, que se llaman las cantidades vectoriales. De hecho, hay dos tipos de cantidades, desde el punto de vista físico, las cantidades vectoriales y las cantidades escalares. escalares se refiere a que tienen un valor numérico en una escala. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Pueden ser números reales. Por lo tanto, pueden ser números reales mayores que cero. O pueden ser números reales menores que cero, es decir, negativos. Menos uno, menos dos, se nos hace menos cuatro, menos cinco. ¿Bien? Y tienen esas magnitudes son números. Uno, cuatro, menos ocho, un millón, etc. Pi, también puede ser. Esas son las cantidades escalares. Tienen un valor numérico que llamamos una magnitud. ¿Qué son las cantidades vectoriales? Las cantidades vectoriales también son cantidades, también deben ser números. ¿Y cómo un número en tres tiene un valor de magnitud? Efectivamente tiene un valor de magnitud. Pero además, las cantidades vectoriales nos dan más información de esa cosa que estamos contando o midiendo. Y esa cosa es, en particular, algo llamado hacia dónde está cambiando el fenómeno que estamos midiendo. Dirección y o sentido. Los físicos, normalmente, recuerden que yo soy biólogo, estudié la literatura en la disciplina de biología, no soy ni matemático, ni físico, sí, ni doctorado en química, ni medio chistosa. Medio raro, está un poco común. De hecho, mi área especialista es un labio, en la química, en la biofisico-química. ¿Quién es decir qué? Pues tiene algo de físico. Pues no es cierto, no tengo nada de físico-mírico. Será que no es suficiente entrar en química, soy químico, porque no tengo físico. Ok. Más allá de ese chiste tonto de viernes que ya se acaba la semana, ya se me acaban los chistes. Los físicos afirman que las cantidades vectoriales o vectores tienen dos propiedades. Una es un valor numérico o magnitud y otro es el sentido. Yo estudié física en la secundaria con un profesor que había estudiado siquiera nada más por ser normalista o había estudiado alguna otra carrera profesional. Finalmente, yo recuerdo que en sus clases de física él nos decía que los vectores tenían tres propiedades, no dos. Magnitud, dirección y sentido. Es decir, él asumía que dirección y sentido físicamente no son signos necesarios. O sea, no significan lo mismo. ¿Cómo podemos entender eso dramatical, físicamente? Podemos usar una recta numérica o una coordenada particiana. Si la velocidad aumenta, nosotros vamos a decir que el vehículo va hacia adelante, que el objeto está moviendo hacia adelante, hacia un destino. ¿Qué significa la velocidad negativa? ¿Valores negativos de velocidad que son positivos? ¿Sí? ¿Pero? Reduciendo la velocidad quiere decir que está desintiriendo la pendiente de la curva. ¿Sí? ¿Va a ir en reversa? Quizá, pueden ser dos interpretaciones físicas. O va en reversa. Lo que está reglamentado, tú no puedes en un automóvil, en un vehículo, automotor, en una vía pública, no puedes moverte en reversa más allá de 50 metros. Si te mueves en reversa más de 50 metros, estás violando el reglamento de tránsito y aunque no haya fotomunta y te pesca un policía entonces te pueden poner una castigo por tu infracción a la vía. Entonces, puede ser que va en reversa o puede ser que va hacia adelante y luego ese chino al crearlo y se regresa viendo hacia el frente por el frente, por su frente. Pero, en el camino se está regresando. Entonces, aquí lo que me está diciendo el signo de la velocidad, la magnitud de su valor numérico sea en velocidades positivas o velocidades negativas. Aquí recuerden que la velocidad es igual a cero. No es en positiva manera que va a cero. Bien. Lo que me dice la magnitud de la velocidad es qué tan rápido cambia su posición respecto al tiempo. Lo que me dice el signo de la velocidad si son valores positivos o negativos es si va así o si va así. La velocidad en cambio de la posición también puede tener respecto a un punto definido arbitrariamente en el plano en la geografía como cero o como origen este sería cero el origen aquí serían valores positivos de en este plano geográfico y aquí serían valores negativos en el plano geográfico yo puedo decir aquí es mi origen cero si me muevo hacia allá estaré moviéndome hacia arriba en la gráfica azul si me muevo hacia acá ya sea caminando en reversa o volteando con mi frente caminando en sentido negativo del plano es distinto aquí me está diciendo dónde estoy en el plano geográfico o en el plano artificial en el espacio aquí me está diciendo qué tan rápido voy alejándome del origen o acercándome al origen de la posición puedo avanzar despacio o puedo avanzar rápido puedo regresar despacio o puedo regresar rápido bien entonces aquí tengo otro cero ¿qué significa? que se detuvo pero se detuvo después de regresar entonces quizá está rápido ya el cero está aquí quizá se regresó se regresó hacia acá y luego ¿qué pasó? volvió a avanzar cada vez más rápido cada vez más rápido entonces quizá hasta volvió a detenerse quizá acá y luego ¿qué hizo? se volvió a regresar se volvió a regresar quizá a su cuso ¿bien? bueno lo que hemos hecho es obtener a partir de la velocidad esta fue la primera gráfica la gráfica de velocidad que enlaquíamos adentro de un vehículo viendo el velocímetro no hagan eso cuando manejen porque tienen que ver el camino alguien más puede estar en el velocímetro un poco un poco esto había sido lo que sucedió hace ya casi 47 años hoy es ¿qué? 14 de junio ¿no? sí el 20 de julio de 1969 todavía no nacían ustedes quizá sus padres eran niños yo era niño vimos por la televisión una transmisión de audio que venía de afuera de la Tierra ¿alguien ya los está terroristas? no bueno sí estaban afuera de la Tierra pero eran terrícolas un hombre llamado Neil y otro un hombre llamado este ¿sabes si me olvides un nombre? me acuerdo de su apodo Buzz no Buzz Lightyear no The Real Buzz es más hay un video donde el The Real Buzz le dice Buzz I give but remember I am The Real Buzz no saben Edwin se llama bueno se llamaba fue al registro civil en Estados Unidos y pidió que le cambiaran su nombre y ya oficialmente él se llama Buzz se llama cuando nació su papá lo bautizaban como Edwin 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 pero su hermana menor fue el que le puso el apodo de Buzz y finalmente así lo conoció entonces Neil Armstrong y Buzz Adwin estaban camino a descender el ángel el 20 de julio de 1969 como no había pistas de aterrizaje y les sabía que aterrizaban está en lugar ya estaba todo planificado con las lo que estudiamos en las pasadas de las órbitas y todo eso la ley fue lo que usaron para ir allá fueron las matemáticas que usaron para ir allá los dos eran pilotos militares de hecho Neil Armstrong había volado había sido piloto de la NEI voló misiones de combate en la guerra de Corea después se retiró y siguió trabajando como piloto civil lo contrató la NASA como astronauta y era el único astronauta civil formalmente aunque había sido piloto militar y posado que todavía pertenecía a el ejército de los Estados Unidos entonces y él había sido piloto también de el ejército de los Estados Unidos también tuvo misiones de combate en Corea los dos estuvieron en Corea entonces los dos son ejecutados por la NASA con astronautas les toca les toca la misión de ir a la luna a descender ya había ido otra misión a la luna a ver cómo estaba y a veces se podía descender Apolo 10 Apolo 10 fue antes al lado de la NASA se acercaron a la luna orbitado y bajaban hasta 15.000 metros del suelo 15 kilómetros volaban y decían yo quiero bajar pero no tenían permiso hacer tenían que probar que los sistemas de la nave el módulo del descenso el módulo de escurso era capaz de volar solo sobre la luna entonces el primer intento del descenso intento experimentar el descenso por 11 pero pues como no había pistas y uno no puede estacionarse en cualquier lado o aterrizar en cualquier lado lo mejor es que planito pues tenía que el piloto estar viendo por la ventana a ver dónde estaba planito cuando llegan al lugar donde les dijeron que tenían que descender él llega para abajo casi se detiene porque vio que había unas rocas del tamaño de automóviles no se puede uno estacionar arriba de un automóvil no puede uno aterrizar y se va a una roca se mata entonces él tenía que ir viendo por la ventana dónde podía descender sin embargo tenía que estar a lo tanto de a qué velocidad llevaba a qué altura estaba cuando había no X sino Y en el plano de la luna cuánto combustible le quedaba porque tampoco había gastronineras en la luna entonces ¿cómo lo hicieron? pues el otro que iba en la nave Boss Aldrin él iba viendo los instrumentos no iba viendo por la ventana y le iba leyendo los instrumentos a Neil para que los supieran si iba muy rápido si había un espacio que tanto había bajado porque no había referencias de escala nadie había ido antes de la luna había tomado fotografías y había dejado ahí marcas de distancias y la pista 24 derecha no entonces era un descenso en algo en lo que no había referencias de escala él dio rocas grandes pero qué tan grandes si una referencia de escala nuestros sentidos suelen ser engañados entonces les llevaban un radar de una nave que era la que les decía a qué altura estaba por cierto poco antes de aterrizar el radar falló después volvió a funcionar por eso estuvieron a punto de no descender pero bueno entonces solamente en esos casos va alguien viendo solamente por la ventana ya sea un vehículo terrestre o aéreo o marítimo y otro va leyendo los instrumentos como la velocidad entonces leer eso me dice incluso cómo estoy en el espacio cómo lo hicimos de la primera gráfica obtuvimos la segunda gráfica esta segunda gráfica que es pues el cambio de posición en el tiempo o la posición en el tiempo que casualmente se está cambiando si la gráfica fuera así cuál sería su conclusión no se mueve da el cambio de posición está cambiando el tiempo pero el vehículo está estacionado el hecho de que no sea una recta sobre el eje del tiempo significa que el vehículo está moviéndose en el espacio que está viendo aquí un punto x1 por el cartesianamente x1 coma y1 que es igual a un punto ¿cuáles son nuestras ordenadas de que no? de que no? tiempo t1 coma x1 en el espacio real bueno así la posición en el espacio plano ¿bien? ok y acá tendríamos que otro punto vamos a decir ya de una vez t2 coma y no trabajar de trabajar cortesianos valores cortesianos no aquí sería x2 ¿correcto? t2 x2 ¿hay una relación ¿hay alguna relación entre t1 x1 y t2 x2? si hay una relación ¿cómo le llamamos a eso? le llamamos una función x está en función de t es una función ¿no? ok por cierto ¿hay alguna relación específica matemática entre estos dos puntos? ¿sí recuerda cuál? y aquí está esta cosa en la pantalla que no funciona está estorbando ok continuamos ya se fue listo porque aquí lo que quiero poner es ¿cuál es la relación entre t2 x2 y t1 x1 si este es x1 y1 este sería entonces en plano cartesiano x2 y2 ¿cuál es la relación entre estos dos puntos? ¿la? ¿la qué? ¿la qué? ya llegaste hasta allá y yo apenas quería llegar aquí vas muy rápido pero está bien no, genial yo iba al concepto anterior la pendiente ¿sí? y vamos a decir geométrica analítica geométrica analíticamente o sea geométrica analítica definimos a la pendiente como la relación y2 menos y1 la diferencia en en que entre la diferencia en x esa razón o proporción de esas dos diferencias ¿bien? de hecho esto lo podemos representar así de eta y de eta x son las dos formas de definir la pendiente de una recta ahí estoy en los que es solamente la relación directa o recta sin embargo aquí lo que estamos viendo es que formalmente estos trazos no son rectos por lo tanto no habría en sí una pendiente ni estaríamos definir entonces la pendiente instantánea o la pendiente de un punto que fue lo que tú mencionaste la la derivada pero expresémonos como la definición matemática o el teorema fundamental de la derivada que es como recién de nuevo como la primaria de las tablas de multiplicar dos por una dos por dos cuatro y los que no se saben va tararararara tarararara y le pregunta a la maestra y ¿por qué no es que no me sé la letra? bien es el límite cuando h tiende a cero de f de x más h que es esta diferencia es esta diferencia menos f de x de hecho f de x es igual a y de la función entonces y2 es f de x más h entre la diferencia entre x 1,2 y x1 y esa es h es una distancia en el plano en la línea x en el plano cartesiano donde el valor de x2 se acerca a x1 de modo que la diferencia entre ellos sea casi cero tienda a cero y esto se define ¿cómo dijiste? la derivada esto es igual a la derivada de la función f de x esta es la derivada si esta es la derivada de si esta es la función la línea negra es la función la línea roja ¿qué es? ¿eh? ¿la velocidad? no, si no, no es el plano cartesiano x y pero estamos viendo cosas de adveras que es la posición de un objeto en un plano y cómo se mueve en ese plano en el tiempo x es igual a t y y es igual a esta x a la x azul x azul no es x azul es igual a y negra vamos a decir a esta larga ¿bien? y eso entonces este plano cartesiano nos está representando el cambio de posición de un objeto en el tiempo ¿cómo se está moviendo en el espacio? esta le llamamos velocidad pero la velocidad que es respecto a la relación o la función x de t ¿esto qué es? la derivada ¿bien? esta vamos a decir esta es la función esta es la función en función de t x x es entre paréntesis donde x es la posición en el espacio ¿qué es entonces la línea roja? la línea roja es la derivada de t la derivada de t como en realidad sería de este de x en función de t la derivada de la posición en función del tiempo ¿bien? y la derivada de la posición en función del tiempo recibe en física otro nombre velocidad es igual a la velocidad que por cierto a las cantidades vectoriales se les dijimos tiene una cantidad un valor una propiedad que es de valor numérico que es la magnitud y otro que nos dice hacia dónde se está moviendo el objeto hacia dónde se está moviendo el objeto y esa entonces sería ah pero puede moverse hacia adelante o hacia atrás quizá hay un camino recto la dirección es el camino el camino recto puede avanzar o regresar pero te vamos a ver y no importa si avanza o regresa la velocidad está cambiando si necesitamos saber hacia dónde está cambiando entonces deberíamos saber además el sentido si está avanzando o si está regresando es como si decimos se fueron por la carretera a una carretera recta la de León a Vascarientes es casi pura recta es aburridísima esa carretera es casi pura recta entonces ¿dónde están? están en la carretera León Aguascalientes pero ¿a dónde van? no sé me dijeron que estaban en la carretera León Aguascalientes que están viajando por la carretera León Aguascalientes entonces la dirección es la carretera León Aguascalientes que por cierto va de sur a norte de León Aguascalientes o de Aguascalientes también de norte a sur esa es la dirección norte sur sur norte o Aguascalientes de León Aguascalientes para saber si voy o vengo si van o vienen si van hacia León o si van a Aguascalientes necesito conocer el sentido del cambio de posición entonces es por eso que yo le hago un mejor caso a mi profesor de secundaria y digo que las cantidades vectoriales tienen dirección y sentido como si se toca con un físico del avión y díganle que los vectores tienen magnitud y sentido nada más ellos asumen a la dirección del sentido como sinónimos incluso sinónimos físicos significa lo mismo no necesariamente entonces y señalamos esta dirección en sentido por medio y una derecha entonces a las cantidades vectoriales tenemos que poner esta flechita arriba por cierto la posición ¿qué tipo de cantidad es vectorial o escalar? la posición necesitará son 5 kilómetros 10 kilómetros 200 kilómetros pero el cambio de posición es vectorial por ejemplo 5 metros basta el nivel del mar no es lo mismo que 5 metros por arriba del del mar el cambio de posición el cambio de posición esto por debajo a nivel mar o por arriba a nivel del mar el cambio de posición si es vectorial me muevo hacia adelante un metro o me muevo hacia atrás un metro la posición nada más es escalar el cambio de posición es vectorial nada más eso para cerrar el concepto de cantidad de escaleras y vectoriales en física la velocidad es una propiedad o una cantidad vectorial porque además nos dice hacia dónde se están moviendo si la velocidad es positiva nos dice que el vehículo está avanzando en el camino pasó de cero vamos a decir a cien y qué significa esta curva y esta diferencia entre este valor de x y este valor de y qué pasó con el vehículo lo dejaron hace rato se regresó tal vez en reversa tal vez llegó detalle pero aquí lo que me está diciendo es que se está regresando por eso la velocidad es vectorial me está diciendo en los valores negativos de velocidad el vehículo está regresando los valores positivos me dicen que está avanzando entonces la gráfica de la derivada del cambio de posición que yo la tengo me dice no solamente si va rápido el espacio me dice hacia donde va es evidentemente vectorial bueno ok vamos a qué fue lo que hicimos aquí por eso le marqué primera gráfica y segunda gráfica en las sesiones pasadas qué fue lo que hicimos estuvimos las semanas anteriores viendo cómo teníamos las derivadas de las funciones originales y lo último que hicimos la clase pasada fue que podíamos a una función original determinar su primera derivada eso nos da una nueva función y a esta nueva función le podemos calcular su derivada que sería entonces la segunda derivada de la función original y podemos hacer así derivadas sucesivas ¿qué fue lo que hicimos aquí? ¿ustedes dieron el ejemplo lo que hicimos? empezamos empezamos con la función original no empezamos con ¿cuál? con la derivada y a partir de la derivada ¿qué obtuvimos? la función original este proceso es ir en reversa es ir en reversa en el proceso matemático es dar la contra es ser anti por eso al pasar de la derivada a la función original decimos que la función obtenida de esta que fue la primera que graficamos esta gráfica que está aquí es normalmente la antiderivada de esta derivada entonces la antiderivada es la función original de una función que suponemos es producto de la derivación de una función ¿sí? al proceso deberíamos llamarle antiderivación pero nadie le dice así le dicen obtenga la antiderivada de una función cualquiera ¿bien? obtener las antiderivadas es obtener la función original de una función que estamos viendo que es esta la función de velocidad de la función del tiempo que es en sí normalmente la derivada del cambio de ecuación en el tiempo entonces esto es una antiderivada la función original de una función previa de la derivada ahora sin embargo pasa algo interesante con estas relación derivada antiderivada aquí dijimos que algo partió del origen o supusimos que partió del origen lo que estamos necesitamos es la velocidad estaba en reposo y luego se movió estaba estacionado y luego se movió avanzó llegó a una velocidad máxima frenó frenó y luego se regresó volvió a detenerse y ahora avanzó hacia adelante se volvió a detenerse y se volvió a regresar o fue llegó a donde quería y luego se regresó esto lo que nos está diciendo es como que sucedió en el espacio fue vino fue vino fue vino fue rápido regresó rápido fue despacio regresó despacio o fue rápido regresó despacio depende del trazo pero formalmente nos está diciendo de donde salió fíjense que sucede si el vehículo partió de aquí no estaba en el origen estaba en la tienda de la esquina y lo que hizo fue avanzar se alejó de la tienda de la esquina llegó a una distancia máxima y luego se regresó y luego se volvió a ir y luego regresó y finalmente aquí se nos deduce esa h y ahí está ¿cómo es la pendiente aquí? cero ahí está ¿cuál es la derivada? cero ¿cuál es la pendiente aquí? cero ¿cuál es la derivada aquí? la pendiente está la pendiente en un punto recuerden que la pendiente en un punto es la derivada ¿sí? esta es la derivada de la esquina la derivada esta es la función esta es la función ¿ok? ahí está aquí tenemos la máxima velocidad hacia adelante aquí tenemos la máxima velocidad de regreso formalmente esta gráfica ¿qué es? la gráfica roja ¿qué es respecto a la gráfica azul? pues la derivada de la gráfica azul o sea estas dos funciones diferentes son diferentes unas azul y otras negra pero son diferentes porque una cuando x vale cuando el tiempo vale cero lleva la posición de cero en la negra pero en azul cuando el tiempo vale cero la posición no vale cero la posición vale n cuando el tiempo vale esto la posición es mayor que en el movimiento cuando cortó el origen digamos que se está moviendo a la par pero uno salió desde el origen y el otro salió más adelante sería como la persecución ¿no? haga el romper latero y nada más no se le acerca van corriendo a la misma velocidad por eso no se separan no cambian la distancia que separa a estos dos objetos en movimiento entonces aunque a partir de una función original podemos obtener una derivada y solamente una derivada toda función y esa es una regla de la derivada de una función o más una regla de las funciones respecto a sus derivadas toda derivada tiene solo una función pongámosla aquí no al revés lo dije al revés y mejor eso me lo voy a escribir uno toda función vamos a tratar un poco el lenguaje para que toda función de x siendo x cualquiera o toda función de n tiene tiene solo una f de x una derivada y una segunda derivada y una tercera derivada y una enésima derivada pero pero toda toda derivada de una función toda f de x tiene no no tiene los que son los que van a ganar tiene infinito número de y es aquí donde vamos a llamar de otra manera la antiderivada se simboliza con otra la antiderivada se simboliza con f de x f de x es una función cualquiera f minúscula de x es una función cualquiera f mayúscula de x es aquí donde entonces no podemos usar la f a loco o la también hablamos de la función g de x no podemos repusar las letras minúsculas indistintamente para nombrar o representar funciones tenemos que usar solamente letras minúsculas es una regla de los matemáticos no me regalan no maten al mensajero maten al matemático las letras mayúsculas las reservamos para las antiderivadas de las funciones ¿bien? entonces toda derivada de una función tiene infinito número de antiderivadas es decir la función g de x tiene infinito número de antiderivadas de x ¿bien? minúscula mayúscula antiderivada función minúscula antiderivada mayúscula ¿bien? entonces esa es una regla como en el caso de la nomenclatura química de los elementos debo poner para representar el elemento hierro vamos a ponerlo aquí como un comentario cultural el hierro lo debo representar como f mayúscula en minúscula hierro no lo puedo poner no es f así esto lo podría interpretar en física o en química como f subíndice e la fuerza eléctrica de x por ejemplo estas son reglas de nomenclatura y regla de la matemática toda función f de x tiene solamente una derivada ¿sí? no puedo tener varias pendientes para una función en un mismo punto un punto tiene solamente una pendiente instantánea o sea una derivada pero una derivada puede tener varias funciones diferentes veamos por ejemplo podríamos tener también esta partió de más allá del origen la función verde la función es distinta pero la derivada es la misma entonces esta función roja tiene varias funciones mayúsculas tiene una f mayúscula de x azul tiene una f mayúscula de x verde etc hasta infinito número de antiderivales esto es algo interesante respecto al concepto de antiderivales que y ahora y 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 otra consecuencia de esto es que voy a poner aquí otra gráfica de la solución también vean ok aquí tenemos ahora si una función x de x y y este es entonces eje de x cualquiera acá tenemos otra vez x y veamos tenemos esta funcional ahí está bien bueno déjenme cambiarlo déjenme cambiarlo un poco ahí está mejor ¿cuál sería la derivada de esa función? la antiderivada ¿cuál sería x mayúscula? estamos yendo de aquí hacia acá si aquí vale cero significa que aquí es negativo ¿sí? si es negativo quiere decir que está teniendo aquí la voy a poner como así empezó empezó la carga ahí está ok aquí tendría entonces estos valores positivos y luego estaría descendiendo hasta un valor mínimo aquí la pendiente cero cero y luego seguiría con este trazo aquí otra vez cero entonces tendríamos algo así y aquí tenemos un valor máximo por lo tanto aquí la pendiente es mayor esto sería la antiderivada o sea esta sería la función original esta es la función original si esta es la función original su derivada me indicaría que aquí este la pendiente aquí la pendiente es máxima pero ahora aquí me quedo un poco corrida tendría que practicar un poco más a la izquierda el valor máximo aquí entonces aquí la pendiente tiene que ser máxima de oído esta pendiente este valor es el máximo máximo aquí la pendiente es máxima si aquí la pendiente es máxima entonces acá la el valor de esta f de x es mayor esta entonces esta parecía que es la antiderivada de la función que tengo arriba vamos a ver otro par de ejemplos que vamos a poner aquí y no voy a borrar este así bien ok veamos tenemos aquí otra gráfica para que finalmente mientras más grafiquemos es más fácil que este tema tenemos aquí otra función f de x y esta va a ser f más de x eso sí lo veo aclarar f de x f de x esta debería ser la antiderivada de esta bien si esta función es así como sería la antiderivada aquí después la función no está definida y la pendiente no está definida en cuando tenemos esquinas entonces este es un punto donde hay una esquina en la función de aquí abajo y empieza a disminuir su pendiente es una esquina que tal vez haría aquí la pendiente es más o menos esta entonces sería algo así tengo esto lo tendría más o menos de esta cuadra esta es la f de x respecta f mayúscula de x respecta f de x aquí la función no está definida ¿por qué? porque una esquina no tiene p es una función discontinua esta de la antiderivada que es dolar en el caso de funciones trigonométricas en el caso de funciones trigonométricas si esta es f de x y esta fuera f mayúscula de x cuál sería la antiderivada de esta función no acá la puse a veces la puse a veces tiene que ser así bueno eso ya parece una función en lugar de gbx en la recta bueno hoy no es mi idea de rectas es mi idea recta esta sería la función ¿cuál es la antiderivada? la antiderivada sería esta es f mayúscula de x si esta es el seno de x ¿esta cuál es? el no el menos el coseno de x no el menos seno es el menos seno es el menos no si es el coseno ya me equivoco eso es el coseno de x y este y este no es el seno es el menos seno o es el seno no está bien es el más seno más seno si fuera menos coseno sería así ¿no? esto es el menos seno pero este no lo estamos definiendo lo estamos definiendo a esta función esta función esta es f de x y esta es f mayúscula de x ¿bien? ok finalmente lo que vemos es que a partir de una función por ejemplo el coseno de x por el proceso de antiderivada obtengo ¿qué cosa? la función original ¿cuál sería? la función original por la que obtengo el coseno de x ¿cuál es? el seno de x pero recuerden algo recuerden algo voy a borrar esta que puse aquí que es el menos seno de x nos va a confundir si lo dejo ir acá voy a poner otra función punteada ¿esta cuál es? o esta de aquí ¿qué son? recuerden que son las antiderivadas de esta función original aquí le estaré yo sumando una c aquí le estaré yo restando una cantidad donde c es esta distancia es de aquí acá y esta menos c sería de aquí acá entonces formalmente yo debo definir a la antiderivada como la función correspondiente la antiderivada del coseno de x es el seno de x que significa que a partir del seno de x su derivada es el coseno de x toda función tiene solamente una derivada el seno de x solamente tiene como derivada al coseno de x pero toda derivada de función tiene infinito número de antiderivadas si esta es la derivada del coseno de x la antiderivada podría ser el seno de x pero también puede ser el seno de x más su ordenada al origen está más arriba más la ordenada al origen aquí la ordenada al origen es cero aquí la ordenada al origen es una cantidad c aquí tendría que ser este esta sería entonces el la antiderivada sería el seno de x más c y aquí ¿cómo sería? el seno de x menos c respecto a la función esta negra continua que tengo acá como regla general para cualquier antiderivada debo indicar la función perdón no la función esta no, sí, sí esta es la función por ser la sí, la antiderivada f mayúscula de x más c eso es para toda antiderivada de cualquier función de una función f de x que fue originalmente la derivada de la función original toda derivada tiene varias antiderivadas ¿cierto? esto es una versión de la función original entonces de la función original derivando esta sería la derivada obtengo esta función esta función cuando la antiderivo obtengo la derivada original o alguna de ellas alguna de ellas no sé cuál aprecio